El reconocimiento de los enormes costos humanos de distinta índole, causados por las políticas punitivas y su impacto desproporcionado sobre las mujeres y sus familias, hacen impostergable la tarea de desarrollar nuevas políticas, intervenciones y programas con el objetivo de eliminar y cuando menos mitigar estas consecuencias negativas. Tenemos varias recomendaciones, pero de forma principal sugerimos eliminar de las legislaciones nacionales la obligación de la prisión preventiva para delitos relacionados con drogas, esto con un especial enfoque de género.